¡Hola, hola! Queridas Terry Girls, queridas Candy Fans, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén muy, muy bien. Pues acá, con un nuevo video sobre la historia The Gentleman. Es un video que quise hacer prácticamente después de que terminó el último capítulo de este fanfic. De mi propiedad, escrito por mí, pero pasó una cosa y luego otra y luego otra y ya no me dio tiempo. Pero como han seguido leyéndolo y escuchándolo y las ha seguido enamorando esta historia, bueno, dije, ¡ay, ya! Lo tengo que hacer porque siento yo que se amerita. Me han preguntado mucho sobre el capítulo final, que es el sueño de Albert. ¿Qué significa el sueño que Albert tiene y dónde acaba la historia? Y de eso se trata este video, de dar una explicación a este último capítulo y el por qué. Ya esta historia, aunque me la pidieron mucho desde que la publiqué en el 2017, me lo pidieron mucho que tuviera una segunda continuación esta historia. ¿Cuál es la razón por la que no va a haber una segunda parte? Y de eso se trata. A quienes les haya gustado la historia, bueno, pues espero que les guste esta explicación y que les deje un poco más claro cuál es el significado del fanfic y del último capítulo en el sueño de Albert. Y antes de entrar de lleno a eso, quiero compartirles, comunicarles que se llevó a cabo el Terrific 2019, o sea, los premios a los Terrifics, allá en Facebook, en un grupo, autoras Candy y Terry. Y pues, ¿qué creen? Su servidora salió ahí nominada cinco veces. Y yo quiero mucho agradecerles a todas las que votaron por mí, a las que andan por allá en el Facebook, que yo sé que también algunas están por aquí, las que todavía no están en mi grupo, pero aún así me siguen por acá y me escuchan. Muchas gracias. Tuve la nominación a Mejor Autora Veterana y también Deuda Saldada y Hotel California obtuvieron nominación como el mejor fic antiguo, o sea, que ya tiene bastantes añitos colgado en la red. Esas dos historias muy queridas mías también estuvieron nominadas y también como one shot o historia corta, ¿verdad? Quedaron nominadas, esa chica es mía y temblando, que temblando me sorprendió demasiado que lo haya, que haya sido nominado porque pues es una historia pues tristona donde Terry no se queda con Candy. Así es que realmente sí me sorprendió mucho que hayan votado por esa historia y que les haya gustado porque primero las nominaron. Las mismas lectoras hicieron las nominaciones. Claro que también las autoras pudimos votar y nominamos las historias que nos hubieran gustado, que estuvieran ahí en los premios. Y después ya que tuvieran ahí ciertos votos, entonces ya se, como se dice, se conformaron las ternas o ahí donde iban a contender los fics y las autoras. Bueno, pues la votación ya se cerró. El último día para votar era el 20 de febrero, ya pasó. Y pues resulta que ya al computarse, pues todas las chicas que votaron, resulta que hubo un empate en una de las ternas donde estaban contendiendo en la misma. Esa chica es mía, temblando y otro fanfic de Azul Granchester. Hubo ahí un empate entre Esa chica es mía y la otra historia de la otra autora, Azul Granchester. Así es que volvieron ayer a pedir que votaran para desempatar y justo hoy, 22 de febrero, se van a dar ahora sí a las ganadoras. Y pues estamos en espera de ver quiénes fueron las afortunadas en ganar estos premios Terrific 2019. Así es que bueno, ahí estamos esperando a ver si por ahí nos llevamos algo. Ojalá que sí. Pero si no ocurre, no importa. Porque desde mi punto de vista, el hecho de que estas historias que ya tienen bastantes añitos colgados en la red, que ya no son tan actuales y que no tienen ahora sí que tanto tráfico en fanfiction o en Wattpad, porque como les digo, ya tienen sus años y cada día hay más autoras y muchas más historias, que eso es maravilloso. Lo padre de esto es ver que todavía estas historias la gente les tiene cariño y las sigue guardando en su memoria. Y eso para una autora ahora sí que veterana, como yo o como mis compañeras, pues yo creo que debería ser el premio más grande, que nuestras historias no se les olviden y que sigan permaneciendo ahí en la memoria y en el gusto de la gente. Y ese es el mejor premio. Así que bueno, chicas, pues yo nada más quería compartirles esto, lo que ha ocurrido en esta semana, en estos días anteriores de febrero. Ahí estamos. Hoy es el día de la premiación de los Terrifics 2019, donde justamente solamente contendieron Terrifics por esta primera edición de este concurso. Y pues bueno, ahí estamos en la espera. Hagan de cuenta que es la gala. Algo así como los Óscares. Bueno, se siente bonito, se siente muy padre cuando la gente se acuerda de tu trabajo y le da este reconocimiento. Así es que por eso me pareció muy justo agradecerles, porque yo sé que por aquí andan muchas de las chicas que fueron y amablemente votaron y me nominaron. Y yo quiero agradecérselos demasiado. Así es que bueno, pues como les dije, estamos en la espera, estamos en la gala. A ver qué ocurre. Más al rato, en el transcurso del día, irán subiendo a las ganadoras en el grupo Autoras Candy y Terry, que ahí es donde se llevó a cabo este concurso. Así es que a ver qué ocurre. Bueno, ahora sí, yo después de haberles dicho esto y de mostrarles mis insignias como participante y como nominada, que ustedes las pueden apreciar ahí, mis cinco nominaciones en tres diferentes categorías. Así es que bueno, ahora sí, me voy a meter de lleno a lo que es la explicación de Gentleman. Bueno, cuando inicié esta historia, queridas escuchas, queridas Terry Gears, Candy Fans, mi intención era mostrar, porque yo no había leído antes algo parecido o algo que me dijera cómo es que Terry y Albert se volvieron amigos. Entre ellos hay una complicidad, lo vemos a través de la historia, porque de no ser así, Terry, perdón, este Albert no hubiera visto con tan buenos ojos el hecho de que Candy y Terry tuvieran una relación ahí, pues de novios se puede decir, de amigos muy especiales, aunque a lo mejor ellos no tenían la etiqueta de novios, porque bueno, en realidad nunca lo dijeron, pero había algo, todos lo podíamos ver en el anime y lo podíamos leer y observar en el manga, ¿verdad? O sea, eso era evidente, que ellos dos tenían algo muy, muy especial y que prácticamente eran una pareja de enamorados. Albert lo sabía y lo aprobaba, lo podemos ver. Incluso cuando él está apnésico y Candy le platica y le cuenta de las cartas que Terry le envía y le cuenta de lo buen amigo que era con él y que incluso Terry lo conoce y que lo visitaba cuando estuvieron en Londres, cuando ella le platicaba todo eso, bueno, Albert, pues por su enfermedad, ¿verdad? Por el padecimiento que tuvo en ese momento de la apnesia, pues no podía estar seguro de nada, él tenía que creer en la palabra de Candy y pues también le empezó a tomar cariño a ese desconocido para él, para su mente, que en realidad era su amigo. Así es que yo llegué a preguntarme, ¿cómo era? Si realmente ellos se vieron tan pocas veces, o fue lo que pudimos apreciar en el anime y en el manga, si ellos se vieron tan pocas veces, ¿cómo es que llegaron a ser tan amigos? ¿Cómo es que Albert incluso se va a África, se va a África y él está seguro, o sea, él se va con la seguridad de que Terry va a cuidar de Candy? Recordemos que Albert es el padre adoptivo de Candy, o sea, díganme en qué sano juicio un padre adoptivo o biológico encarga a su hija con el muchachito que la pretende. Pues es algo como que muy loco, ¿no? Entonces a mí se me prendió ese foquito y dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Yo creo que son de esos detalles que muchas veces pasamos por alto y no nos ponemos a reflexionar, pero hubo un día de esos en que uno se pone a pensar y dije, a ver, ¿aquí cómo está este asunto? Entonces de ahí nació esa gran idea y fue lo que yo hice, por eso el FIC es muy pequeño, son apenas seis capítulos, si es que no me equivoco, y abarca desde que Terry y Candy se conocieron prácticamente, que ella llega al colegio en enero, y hasta lo que es el Festival de Mayo, que precisamente es en mayo, o sea, pasan cuatro meses nada más. Entonces, o sea, estoy hablando de mi FIC, ¿verdad? De dónde empieza, de lo que abarca, hasta dónde termina la historia de Gentleman. Así es que se acaba un día antes del Festival de Mayo y ahí corta. Entonces yo me di a la tarea de llenar esos huecos, de cimentar la amistad, la fe, la esperanza, la confianza que Albert le tiene a Terry. ¿Por qué le tiene tanta confianza? O sea, nada más por verlo dos, tres veces y ya confía en él. Además, recordemos cómo fue que lo conoció. Lo conoció en un arraba, lo conoció peleándose, borracho, a lo mejor hasta vomitado. O sea, lo conoció en la peor circunstancia que se puede decir. No para considerar a un muchacho. Imagínense que ahorita en estos tiempos tú ves a un muchacho borracho, peleándose con más borrachos, en la calle tirado, a lo mejor hasta vomitado. O sea, ¿tú qué piensas de una persona así? Pues lo primero que piensas es que no van de muy buenos pasos, ¿verdad? Ni con buenas compañías. Así es que imagínense en aquel entonces lo que habrá pensado Albert. O sea, no era así como que la primera impresión no fue de lo mejor, es lo que quiero decir. Sin embargo, Albert confía en Terry, confía al grado de poder irse y dejarle cargada a Candy, porque él sabe que Terry la va a cuidar. Así es que, bueno, ahí fuimos rellenando en esos cuatro meses, cimentando esa confianza entre ellos dos, y es de lo que trata el FIC. Pero he notado, y me lo han preguntado también, que el último capítulo quedó medio confuso, porque en el último capítulo se trata donde Albert descubre que efectivamente Terry está enamorado de Candy. Él lo sabe, él se da cuenta, y que él también, si ustedes lo recuerdan, Candy lo invitó al Festival de Mayo, ¿se acuerdan? Que incluso él hasta sale así con un traje blanco, en el anime, feliz de que va a ir, pero resulta que cuando Terry, cuando Candy va a llevarle a Hoagley la tortuga, pues le dice que desgraciadamente la castigaron, precisamente por la tortuga, por tener la tortuga, por defender a la tortuga. Entonces dice Albert, pues si vas a estar castigada, pues ¿para qué voy si no te voy a ver? Y se acuerdan que eso se frustra, o sea, que él ya no va al Festival porque Candy está en el cuarto de castigo, pero él arma la treta de enviarle disfraces porque la conoce, sabe que no se va a quedar quieta si supone que está castigada, y anda en el zoológico, o sea, anda en el zoológico, se escapó hasta del colegio, ¿ustedes creen que se iba a quedar sentada mientras estaba el Festival? Pues obviamente no. Entonces Albert le manda los disfraces de Romeo y Julieta, para que se pueda disfrazar de chico o de chica, según ella le convenga. Entonces ahí él ya intuye que haya algo entre Terry y Candy. ¿Sí me explico? Entonces hasta ahí llega la historia de Gentleman. Ahora bien, el sueño que tiene Albert en el FIC, en mi FIC, lo que yo consideré que debía estar ahí. Muy bien, o sea, son cuatro meses en los que Terry y Albert conviven, que se ven en fines de semana, que pasan quizás algunas cosas que los hacen complementarse, que los hacen comprenderse, que los hacen tener esa gran confianza que sienten. Terry sabemos que es una persona muy uraña y que no confía en nadie. ¿Pero por qué si llega a confiar en Albert? Entonces yo ahí los pongo en ciertas situaciones, según lo que sabemos del anime y del manga, ¿verdad? Inventé ahí unas situaciones ficticias donde ellos pueden tener ese conocimiento, esa empatía entre el uno y el otro, porque realmente ellos se parecen demasiado. Sus caracteres, claro que son muy diferentes, pero la situación de su vida es muy parecida. Entonces ahí los pongo en esas situaciones para que en ellos nazca realmente esa compenetración, ese grado de confianza que ambos se tienen, porque, ok, Albert se va a África y le deja encargada, entre comillas, a Candy, a su hija adoptiva, a Terry. Pero si vamos en la historia más hacia adelante, cuando Albert pierde la memoria y Candy se empecina en llevárselo a su casa para seguir cuidándolo porque en el hospital ya no lo quiere, cuando le escribe a Terry para comunicarle que se fue a vivir sola con Albert para poder cuidarlo, ¿se acuerdan de la reacción de Terry? Bueno, en el manga, sobre todo, las que lo han leído, dice Terry como que, ¿qué, qué, qué? Mi novia viviendo con otro hombre. Esas son las palabras textuales del manga. Mi novia viviendo con otro hombre. Recordemos de qué época estamos hablando. No estamos hablando de la actualidad, sino de principios de siglo. La segunda década del siglo, de 1900. Así es que no es cualquier cosa. Pero después Terry se quedó como que reflexionando y dice, bueno, si es Albert, entre comillas y con letras mayúsculas, si es Albert, entonces está bien. ¿Por qué Terry confía tanto en Albert, incluso aunque sabe que él es tan amnésico? ¿De dónde tiene él esa tanta confianza a Albert? La misma que él depositó cuando se fue a África, confiándole la seguridad de Candy a Terry. ¿Sí pueden observar cómo hay una gran concordancia entre los dos? ¿Y cómo es entonces que se llegó a eso? ¿Nada más porque se vieron tres veces? ¿Ya llegaron a ese grado de confianza? ¿Ustedes ven por tres veces distintas a una persona y ya son capaces de confiar a tal grado? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, hasta ahí esa es la razón del fic. Ahora vamos a lo del sueño de Albert, del último capítulo. Ok, ya sabemos que Albert está muy seguro, segurísimo, de que Terry está súper enamorado de Candy y de que Candy le corresponde también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que al pasar el tiempo, aunque ellos se separan, aunque Albert es testigo de lo mucho que Candy adora a Terry y de cómo se pone cada vez que recibe cartas cuando él está en Nueva York y ella está estudiando para enfermera todavía, él sabe el gran amor que ellos se tienen y también es testigo de su separación. Y cuando Candy regresa de Nueva York totalmente devastada porque tuvo que terminar con Terry a causa de lo que le ocurrió a Susana, las palabras de Albert son hacia Candy son hermosas y muy reflexivas. Él le dice a Candy que ella hizo lo correcto al dejar ese amor. Dice, y yo sé que tú lo amas precisamente porque es Terry. O sea, ahí está enalteciendo tanto a Candy y a Terry al decir que él está totalmente de acuerdo en la decisión que ambos tomaron. En Terry, el cuidar a Susana, el tener su compromiso con ella, un compromiso de vida, un compromiso de honor. Recordemos que estamos hablando de que la escritora es japonesa y para los japoneses el honor es primero que nada, es primero que cualquier cosa. Entonces, Candy también tiene que alejarse porque sabe que Terry está muy lastimado y confundido y que dice, pues yo mejor me hago un lado porque tú realmente tienes un compromiso y ambos lo saben y Albert lo aprueba totalmente. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, y si no sabemos nada de las relaciones sentimentales de Albert, las que pudo llegar a tener, lógicamente, ¿cómo es que Albert tiene tanta sabiduría entonces? Si me explico, bueno, yo siempre he creído que alguien no puede opinar de lo que no sabe. De lo que no ve, de lo que no ha vivido, de lo que no se ha enterado, de lo que no le ha llegado, de lo que no le ha radiado. Sabemos que no, en la historia, Albert no ha tenido parejas o al menos no las mostraron. Pero es lógico pensar que él las tuvo, ¿verdad? Que él tuvo un acercamiento con los amores, con amores, para poder tener él ese grado de comprensión hacia la actitud de Candy, hacia la actitud de Terry, de los dos. Porque bueno, cuando tenemos a nuestros mejores amigos y hemos tenido, a lo mejor, algún rompimiento amoroso, ¿qué es lo que hacen nuestros amigos cuando vamos ahí a contarles? Ay, pues es que terminamos. Ah, pues empezamos a echarle al otro, ¿verdad? Al que se fue o al que se portó mal, o ya déjalo, ya no pienses en él, que mira, que esto, que lo otro. Si me explico, empezamos a echar. Pero Albert no hace eso. Albert comprende perfectamente por lo que está pasando Terry y por lo que está pasando Candy. Él no nada más se carga al lado de Candy, si me explico. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que Albert llegó a ese entendimiento? Y ese sueño que yo puse ahí en mi fic, en el último capítulo, es la explicación. Es la explicación, ahora sí que como quien dice, el cimiento de ese entendimiento de Albert, de esa sabiduría de Albert. El sueño trata de que Albert está en la mansión de Laywood y oye las risas de Candy, de Terry, sale a la terraza y para su sorpresa, en la terraza se encuentra a su hermana Rosemary, que obviamente sabemos que está muerta, murió por enfermedad, y a George, que están como si estuvieran tomando ahí el desayuno y están sonrientes y felices platicando como grandes amigos. Al salir a la terraza, ellos no pueden ver a Albert, esto recuerden que es un sueño que Albert tiene. Al salir ya a la terraza y poder ver mejor, porque escucha a Terry y a Candy riéndose, los ve en el rosedal de Anthony. Los ve que se andan persiguiendo, que se andan haciendo arrumacos, como siempre son Candy y Terry, persiguiéndose entre las rosas. Felices, contentos, en la primavera de su vida, viviendo su amor. Pero también en la escalinata está viendo que está Anthony con su padre Vincent Brown. Estos seis personajes por separado, Rosemary y George, Vincent y Anthony, y Candy y Terry, en tres planos diferentes. Albert, bueno, yo sostengo, este es mi pensamiento, que Albert no tiene muy buena relación con Vincent. Es lo que yo pienso, ¿verdad? No es lo que dice el manga, no lo dice en el manga ni no lo dice en el anime, es mi pensamiento. Pienso que él no tiene una muy buena relación con él. Así es que, como que se dice, ¡ay, qué onda! Este hombre, ¿por qué está aquí? Claro, está con su hijo, porque, pues, tuvo muy poco tiempo de estar con Anthony. y ambos ellos dos, aunque uno está vivo y el otro está muerto, están ellos compartiendo ese momento Anthony feliz de que Candy sea feliz. Vincent compartiendo ese momento con su hijo, como diciendo, está bien, está bien que Candy sea feliz, que te haya querido a ti, que te haya hecho feliz a ti en vida, pero ahora ella sigue viva y está feliz con la persona que ella ama. Y por otra parte, acá en la mesa sentados plácidamente está George, George Bieber, o George Johnson, que es la mano derecha de Albert, que es una persona que en la realidad está viva, en la realidad de la historia, ¿verdad? Y junto a su hermana Rosemary, que también es una persona que está muerta. Para mí, George estuvo enamorado de Rosemary, porque ahí en la historia se dice que la única vez que Albert vio llorar a George fue cuando murió su hermana. Quizás no lloró cuando murió el padre de Albert o su mamá, pero sí lloró cuando murió Rosemary. Entonces, eso me habla mucho a mí de que había un sentimiento profundo ahí y es algo que también manejo en la historia. Entonces, si George vivió enamorado toda la vida de Rosemary y obviamente ya nunca le correspondió porque ya sabemos que ella amaba intensamente a su esposo a pesar de que él se fue y la dejó hacerse un nombre para que su hijo se sintiera orgulloso porque sabemos que Vincent no era rico, que Rosemary se empecinó por amarlo demasiado en casarse con él y, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Y enfrentar a su familia por defender ese amor que ella quería. Me imagino que, obviamente, por estar enferma pues se lo permitieron a la princesa rica, ¿verdad? Vivir su amor. Pues, ¿qué más daba ya? Es como dicen ahora, se podría decir que le compraron a su esposo, pero su esposo no se conformó nada más con ah, sí, pues ya vamos a ser felices. Él quería que su hijo Anthony estuviera orgulloso de él y se fue a hacerse un hombre como marinero, como capitán. y Rosemary murió sola con su pequeño hijo ahí mientras su esposo andaba en sus labores de su profesión. Entonces, yo ahí es donde creo que Albert le tiene un cierto resentimiento a Vincent en ese sentido de no haber estado con su hermana cuando ella más lo necesitaba que era cuando estaba enferma. Bueno, siguiendo la temática del sueño, llega un momento en que Vincent voltea hacia la mesa donde está George y Rosemary y Vincent se acerca a la mesa. Entonces, Albert, al ver que su hermana y George están platicando muy a gusto, sonriendo, viendo la escena que se desarrolla, él se interpone para que Vincent no se acerque así como diciendo oye, déjalos estar en paz a George y a Rosemary, como que tú no te mereces estar aquí, ya no te acerques a ella, si me explico, pero resulta que Vincent Brown traspasa a Albert y él se queda desconcertado y para su sorpresa ve que Rosemary se levanta y va hacia el encuentro de su esposo. Ok, sí, me llevo perfectamente con George, quizá ella logró intuir alguna vez que George estuvo enamorado de ella, pero ya nunca le correspondió, ella siempre amó a su esposo, no importa cuánto amor pudiera sentir George, ella por el que se debatía era por su esposo, por eso lo eligió a él, por eso siempre le fue fiel. Entonces Albert ve esa comprensión y se queda de que, oh, o sea, estoy guardando un cierto resentimiento hacia Vincent, pero sin embargo, Rosemary no lo ve de esa forma, para ella su amor sigue intachable, incolumne, el amor de los dos, de Vincent y de Rosemary sigue ahí, a través del tiempo, a través de la muerte, a través de todo, ellos se siguen amando, ¿les suena conocido? Albert se queda como que desconcertado, como que le está cayendo, como dicen el 20 en ese momento, entonces se levanta George por el otro lado de la mesa, se para a un lado de Albert y lo dice así como, voy a ver que los sueños son medio raros, le dice, está bien, así es como tiene que ser, yo sí, amo a tu hermana, la quise, estoy todavía muy enamorado de ella, o a lo mejor ya no, pero en el momento en que ella estuvo viva, yo la quise mucho, y precisamente así tenía que hacer mi amor, callado, el hecho de poder tenerla en mi vida, de poder servirla, de poder ayudarla, de poder conversar, cuando ella, a lo mejor ella estaba enferma, a lo mejor él fue un gran amigo, ella no le podía corresponder como mujer, pero a lo mejor como amiga sí, y para él, para George eso bastaba, y él sabe que está en lo correcto, entonces Albert ahí toma una gran lección, Anthony está contento porque Candy es feliz con Terry, George está contento porque la mujer que amó Rosemary es feliz con el hombre que ella eligió con su esposo, entonces Albert toma ese aprendizaje de esos hombres que compartieron su vida tanto Anthony como George y que tuvieron que mirar a lo lejos la felicidad de las mujeres que quisieron si me explico y de que el amor es así de que no importa a veces cuán mal nos sintamos o cuán mal nos parece la situación el amor es así y ahí simplemente hay que aceptarlo y dejarlo ir porque tú no puedes hacer nada y eres feliz realmente la persona que ama es feliz viendo a la otra persona que ama feliz y ese es el conocimiento que tiene Albert a través de Anthony y a través del mismo George con su hermana Rosemary les digo esto porque como les mencioné hace un momento no sabemos nada de la vida sentimental de Albert con otras mujeres entonces como él puede tener esta comprensión tan profunda de cómo es el amor de no juzgar de no decir ay sí déjate él olvídate de él al rato llega a otro mira esto el otro o sea no él ya lo vivió a través de estos dos seres a través de Anthony a través de George quizás a través de su propio padre él sabe lo que hay detrás de Candy de Terry él sabe lo que hay detrás de sus silencios él sabe que Candy que Candy nunca dejó de amar a Terry aunque ella no hable de él aunque él no lo busque aunque Terry no la busque aunque todos esos años que pasaron después de la carta en la novela de la carta que Terry le manda a Candy o sea Albert sabe que aunque ellos están en silencio que aunque ellos no se hablen no se mencionen ellos se siguen amando porque se escogieron hace mucho tiempo y él con eso está en paz por eso él hace lo de la reconciliación este de entregarle el diario de regresárselo como diciendo oye aquí tienes un asunto pendiente que no has finiquitado o piensas quedarte toda la vida así en ese sentimiento en silencio o dale otra oportunidad por eso también Albert busca los caballos que Candy cuidaba cuando era moza de los Ligan a Cleopatra y al otro caballito que ahí se me olvidó el nombre los vendieron los Ligan por separado cuando ellos eran pareja los caballos hacen lazos muy fuertes también como yo creo casi todos los animales hacen lazos muy fuertes con sus congéneres entonces Albert le pide a George que reúna a los caballos y que se los obsequie a Candy es un ahora sí que como dicen es un mensaje subliminal que aunque estuvieron separados quizás por años y años y años siempre hay momento y tiempo para un reencuentro siempre Albert lo sabe y Albert a través de estas acciones se lo está diciendo a Candy sabe que en cualquier momento puede ocurrir y le está taladrando ahí la mente como diciéndole oye atenta ¿piensas quedarte siempre en silencio? ¿o vas a hacer algo? ¿vas a tomar alguna acción cuando llegue a pasar? y de eso se trata el sueño de esa comprensión del amor que Albert tiene y que por eso es capaz de entender lo que Candy siente y lo que Terry siente y la decisión que ambos han tomado por eso también considero queridas escuchas que la historia de Gentleman no necesita una segunda parte porque la segunda parte ya todos la conocemos ya sabemos lo que pasó después lo que no sabíamos era cómo fue que Terry y Albert se volvieron unidos cómo ellos son unos caballeros cómo Albert confía tanto en Terry como para dejarle a Candy él lo considera un caballero de otra forma no lo hubiera hecho Terry considera un caballero a Albert como para no molestarse porque Candy viva con él él sabe la calidad de ser humano de caballero que él es por eso es que la historia se llama así caballeros y ambos tanto Terry como Albert han mantenido su postura y sus palabras en toda la historia por eso en mi entender no hay cabida para una traición no hay cabida para otra cosa que no sea esa honrar el deber el cariño y el amor y es lo que refleja esa historia es una historia muy querida muy corta pero tiene muchos muchos sentimientos tan bonitos y matices ojalá que esto les haya gustado y que puedan ver la historia y el último capítulo con otra comprensión y que a mi entender pues no necesita una segunda parte porque ya la conocemos ya sabemos lo que hizo Terry después ya sabemos lo que hizo Albert después y cómo termina la historia cómo termina la historia pues a Candy viviendo con el hombre que ama con el único hombre a quien dijo querer al príncipe que ella eligió al único así es así es que chicas pues por hoy me despido muchas gracias por escucharme hasta el final ay siento el corazoncito así que me palpita de alegría porque hablar de esto es bueno para mí es padrísimo la historia me enamora todos los matices que tienen los personajes son tan profundos y bellos que a mí me emociona hablar de ello profundizar en su psique ver sus sentimientos vestir su piel tratar de imaginar cómo es que pensarían y por qué actuaron como actuaron es un viaje fascinante espero realmente que les haya gustado y quienes no hayan leído el fic pueden ir a leerlo o a escucharlo ahí está y como siempre ustedes tienen la mejor opinión esta es la mía así es que ustedes pueden formarse su propia opinión bueno queridas terriers queridas escuchas queridas candy fans nos vemos luego y muchas gracias por seguirme suscríbanse al canal activen la campanita para que siempre que suba un capítulo nuevo o un tema nuevo ustedes puedan estar súper al pendiente muchas gracias a todas que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto y nos escuchamos pronto por azul zafiro de refix bye bye y Gracias por ver el video.